Los apoyos que brinda el gobierno federal al sector pesquero son insuficientes, ya que en el presupuesto solo se etiquetaron mil millones de pesos. Joaquín Sos Herrera, presidente de la Sociedad Cooperativa Pesquera Triunfo Unido, mencionó que los gobiernos estatal y federal necesitan impulsar al sector pesquero. Pusieron los ojos en el sector pesquero a través de los apoyos llamados Bien Pesca, pero retiraron los apoyos federales que son muy importantes para el sector pesquero, como la reposición de motores, la reposición de embarcaciones menores y esto nos ayudaba mucho a que cada dos años pudiéramos renovar nuestros parques de motores y no pasáramos un inconveniente en un mal tiempo y que los motores no funcionaran como deben de estar funcionando al 100%. Señaló que la producción pesquera disminuyó en Veracruz de forma considerable debido a la contaminación y las obras de ampliación del puerto de Veracruz. Está creando el megapuerto aquí en la zona de Punta Gorda y con estos escollerados, claro que cambian las corrientes y el mismo ruido que están generando en este momento por la etapa de construcción hacen que las especies se vayan a más profundidades. Nos cuesta más trabajo, otra es el cambio climático, la contaminación ambiental a través de las descargas de aguas negras directamente y esto ha venido a que en cuando menos estos últimos cuatro años ha disminuido en un 60% la pesca. Insistió en que algunos pescadores han tenido que emigrar debido a la escasa captura de especies y a la falta de oportunidades. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales.